hola de nuevo una vez más a todos y a todas los lapiceros para el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos realizar una preciosa cajonera las medidas están hechas a demanda del cliente pero evidentemente vosotros podéis hacerlo con las medidas que necesitéis podríais colocarle ruedas si así lo queréis la cajonera está hecha con contrachapado de 18 milímetros dos aros de roble a modo de embellecedor igualmente los cajones están hechos con roble también y para los frentes y para los tiradores he escogido el nogal el cual creo que va a hacer destacar todo el conjunto si os gusta el vídeo como siempre ya sabéis pulgares arriba si todavía no estáis suscritos por favor hacedlo ya que es la forma de permitirme que siga produciendo contenidos para todos y todas vosotros y sin más dilación nos vamos al vídeo pero eso sí recordándoos antes que este canal no ha hecho más que empezar manos a la obra bueno pues empezamos entonces como os decía estamos bueno ya hemos precortado los laterales y la parte superior inferior de la cajonera con las medidas que necesitábamos y al mismo tiempo hemos cortado a 2 centímetros con dos centímetros de ancho ya que tiene 1,8 es decir un poquito más estas piezas de roble que vamos a colocar en en las partes de arriba y de abajo básicamente entonces simplemente bueno aplicar cola como veis y colocaremos dos de estas piezas que conformarán el aro posterior y anterior o delantero y trasero que luego veréis como veis son un poco más largas y también son un poco más anchas pero eso después lo arreglaremos nada cola y y prensas y esperar a que seque bien una vez seca como os decía cortamos lo que nos sobra yo utilicé una serra japonesa para los lados me pareció más más oportuno y aquí con la fresadora pues con la hacemos el rebaje necesario bien cortamos esto en ángulo de 45 inglete hacemos básicamente un corte de inglete dos ingletes obviamente y ayudándonos de esta cinta azul pues hacemos el ensamblaje básicamente a mí me resulta así más cómodo y más fácil que ir una a una porque como es un inglete es es más complicado el inglete siempre este 7 va para un lado para el otro con este sistema yo encuentro que es mucho más sencillo y nada evidentemente bueno como es la cola pues vamos a utilizar los clavos de la pistola neumática para darle más más consistencia y colocarlo en la posición adecuada es decir que nos cercioramos que haya los 90 grados en cada unión del inglete los ingletes no son fáciles de hacer pero bueno se pueden hacer vale que tener mucho cuidado pero se pueden hacer y nada pues como os comentaba pues empezamos a a meter clavos para darle más estabilidad cercioraros por supuesto siempre de que tenéis esos 90 grados si no luego todo irá bueno mucho más difícil me gustaría también aprovechar esta oportunidad para haceros una petición una consulta porque bueno estoy pensando en comprar un taladro de banco para mí para mi taller y si quería pedir o si alguno pues tenéis alguna idea que me podáis dar estaba pensando en un steyer 160 modelo 160 pero pero bueno si alguno tiene alguna idea pues en los comentarios por favor dejadme sugerencias bien pues he hecho este inciso lo seguimos con nuestra cajonera aplicamos presión y luego de un tiempo evidentemente pues retiramos toda la cinta azul que habíamos utilizado como veis estos embellecedores quedan la verdad es muy 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 bien y es recomendable hacerlo antes colocarlos antes de hacer el inglete vale entonces ahora lo que estamos haciendo aquí con la fresadora es hacerle un rebaje en la parte bueno en una de las dos partes pero en este caso va a ser la parte que utilizaremos como trasera como parte de atrás y en este rebaje que estamos haciendo aquí y lo que vamos a colocar es un trozo de chapa de 4 milímetros por lo tanto pues bueno ahí tomamos la medida y cortamos nuestra nuestra chapa y la encajamos ahí mal creo que es bueno creo que queda mucho mejor y creo que queda mucho más curioso al mismo tiempo utilizamos nuevamente clavos que bueno le va a ayudar a que la cola seque y quede bien colocado en el en el sitio es conveniente también darle una lijada después para que quede todo bien bien a ras bien bien suave en la parte de adelante lo que estamos haciendo aquí es con obviamente con una fresa diferente estamos haciendo un rebaje o lo que sería un un corte en ángulo o un bisel básicamente entonces biselamos la parte delantera y quedará mucho más bonito simplemente un toque estético ahora lo que estamos haciendo ya estamos preparando nuestros cajones para los cajones los vamos a hacer desde cero básicamente si tenemos este trozo de roble y lo vamos a ir cortando a un ancho de un centímetro para formar las piezas que que conformarán los cajones en este caso aquí lo que estoy haciendo es los frontales y las partes posteriores de los cajones y como veis pues nada es unir dos de estas piezas vale de dos en dos que nos van a dar nos va a ser suficiente para cada uno de los la parte delantera de la parte trasera y lo mismo tendremos que hacer pues con los con las partes de los laterales evidentemente son más anchas los laterales pero bueno eso es o sea no afecta en el sentido de que tenemos que cortar las piezas más largas y simplemente el método es el mismo aplicamos presión ahí vale procurad hacerlo siempre un poquito más grande evidentemente porque luego lo recortáis a la medida que necesitéis y listo como veis ahí tenemos piezas más grandes piezas más pequeñas laterales aquí con esta rasqueta lo que estoy haciendo es todo lo que es la cola sobrante pues tratar de retirarla y al mismo tiempo hace un efecto de allenador o sea para dejarlo todo liso y a la misma medida al mismo grosor luego ya pasamos aquí como veis he puesto aquí una h de hembra y he puesto aquí una m de macho porque vamos a hacer unos cajones con una unión en cremallera con lo cual es importante que existan machos y que existan hembras y como os decía además luego lo veréis las partes de los laterales son más altas que los frontales y los y la parte de atrás con lo cual he hecho una marquita hasta donde debo de cortar vale eso es muy muy importante que lo tengáis en cuenta ahora lo veréis con mucho con mucha más precisión entonces ahí simplemente bueno con mucho cuidado yo esto he hecho este accesorio así un poco de andar por casa pero que funciona de maravilla hasta que pueda tener una una mesa propiamente de fresadora entonces aquí ahora lo que tenemos que hacer como este es macho y hembra pues le damos la vuelta y lo hacemos hay un vídeo que podéis ver también sobre sobre este tipo de sobre este tipo de unión relativo a un lapicero que he hecho donde lo podéis ver también mucho más en detalle ahí veis la marquita sobre sobre la tabla que es hasta donde me llega y ahí vemos el resultado básicamente pues nada realizamos todos los cortes necesarios y nos vamos a ensamblar uno de los dos cajones que hemos proyectado evidentemente necesitamos cola en todas y en cada una de las uniones pues usad bastante cola no os quedéis cortos de cola porque bueno solo va a llevar cola con lo cual es importante que esté bien aplicamos presión siempre cerciorándonos de que esté a 90 grados y una vez esté seco pues retiramos el posible sobrante que nos pueda que nos pueda haber quedado y necesitamos evidentemente dos dos bases para nuestros cajones y lo hacemos de la siguiente manera simplemente con clavos y listo y cola evidentemente los he cortado un pelín más grandes para volver a hacer la misma operación con la fresadora el sobrante lo vamos a retirar y así pues bueno no tenemos que estar pendientes de si de si queda justo no queda justo de me sobre si me falta de algún lado vale más sencillo ahí retiramos el sobrante con un trapito y ahora como os decía todo lo que sobre pues con este sistema muy sencillo muy fácil se retira todo si queréis os puedo explicar cómo he hecho este esta fresadora como la he colocado aquí es muy sencillo si si queréis saber cómo es pues simplemente dejadme en los comentarios y os lo explico muy sencillo y es muy económica además la fresadora bien seguimos con los frontales de los cajones para lo cual hemos utilizado como habéis visto madera de nogal y aquí lo que vamos a hacer es como no tengo una sierra de cinta que sería lo ideal pues tengo que utilizar este método que es un método peligroso así que bueno mucho cuidado al utilizarlo si no lo podríamos hacer igualmente que con otro con el mismo sistema que los cajones cortar tiras e ir uniendo vale pero bueno así queda de una pieza y queda mejor como el corte no es perfecto pues hay que repasarlo digámoslo así e igualar vale todo yo he cortado esto también a un centímetro con un centímetro de espesor y nada y ahora ya pues colocamos ahí los frontales vale aproximamos ahí un par de tornillos y la manera de colocarlo de colocar dichos frontales pues es bueno dejando una separación evidentemente en las en todas las partes básicamente pero sobre todo en los laterales mucho cuidado porque una vez que bueno que pase el tiempo la madera ancha e hincha perdón y normalmente hincha por las cabezas con lo cual es importante que dejemos espacios eficiente en los en los laterales y a la vez al aplicarle luego el barniz pues también ocupa más volumen bien pues ahora ya estamos haciendo aquí los tiradores que también he decidido hacerlos yo en lugar de comprarlos no he encontrado nada que me gustase y bueno pues he decidido hacerlos entonces he cortado aquí como habéis visto con rebajes a base de rebajes he hecho dos rebajes básicamente y lo que he hecho es bueno una pieza larga que simplemente después la corto en dos y ya tengo los dos o sea en vez de hacer uno y uno vale y aquí hacemos el rebaje donde irá donde irá nuestro tirador vale formón vale se puede hacer de mil formas pero yo bueno quería enseñaros también un poco la técnica del formón vale por si alguno no lo tiene claro pues la técnica del formón es básicamente este ir poco a poco de la bala vale y nada nos aseguramos de que esté todo bien encajado y listo básicamente ya está lo volvemos a colocar en su sitio y ya está ahí veis nuestro maravilloso cajonero así pues espero que os haya gustado el vídeo y espero volver a veros muy pronto hasta luego y